Buenos días, venimos al living, ya estamos con nuestro primer invitado del día de hoy, lo vamos a recibir con un fuerte aplauso, nos acompaña Sebastián, quien salía, el excelente director general de Rivera Run Experience Argentina. Seba, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, gracias. Bienvenido. Un placer recibirte. Bueno, esta actividad es súper curiosa, ¿no? Que combina dos grandes pasiones para los que les encanta correr, pero a la vez acompañado de los paisajes y los viñedos espectaculares que tenemos acá en la provincia. Tal cual, bueno, es eso mismo, justamente con el enoturismo como bandera, ¿no? Intentamos fortalecer mucho ese concepto en Mendoza del enoturismo, con el deporte. Se genera algo divertido porque, bueno, la carrera es justamente entre viñedos, tomando una copa de vino, comiendo algo en el recorrido. Ah, claro, ¿cómo no voy a la comida de vino? No, se disfruta. Hay paradas técnicas. Hacemos una parada, paradas técnicas, tal cual. Mirá qué bueno. Nos vamos a sumar con las chicas. Nosotros los esperamos ahí en el stop del vino, le tenemos la copita en la mano, ¿no? Pero, ¿sabés qué? Hablando de eso, ¿qué pasa, por ejemplo, el que nunca corrió y de repente le encanta esta experiencia, pero no tiene, digamos, la costumbre o algunos kilómetros recorridos? ¿Se puede hacer igual? Bueno, justamente apuntamos a ese público. A ver, es una carrera, no deja de ser una carrera. Quien la quiera correr como tal, la corre. Quien quiera competir lo puede hacer, ¿sí no? Totalmente. Están los premios, están los podios, como cualquier carrera. Pero apuntamos a un evento más social y más divertido, que aunque corras un montón, aunque, como decías, no corras mucho, te guste un poco trotar, caminar, puedas hacerla igual. Claro, que eso su nombre lo indica, es una experiencia. Totalmente. ¿Cómo surgió de este proyecto de maridar el vino y el deporte? Es una historia, a ver, Rivera Arran nació en España, por eso el nombre de Rivera Arran de la Rivera del Duero, en Valladolid. Copiamos, en realidad no inventamos nada, hay una carrera emblemática en el mundo que se llama Maratón du Medoc en Francia, que es un show, corren todos disfrazados, entrenan, glosias, todo, ¿verdad? Bueno, a la próxima edición hay que sumar de eso. Pero en invierno, porque si no, qué calor. Tal cual. Lo sumo unas antenitas y vamos a dar. Bueno, vamos en camino a eso. Tomamos esa idea, se creó en España hace cuatro años, bueno, con pandemia en el medio, no pudimos, con la misma idea, ir entrando y saliendo a las bodegas con música en el medio, copa de vino, mucho color, ¿no? Y bueno, como es una zona emblemática y nosotros tenemos otra zona emblemática en Mendoza, a nivel vinos, dijimos hagamos la edición mendocina, creamos un puente entre las dos y justamente unimos el proyecto cruzando el charco. Claro, con el vino. Así nació. Lo hicimos en el 2019 la primera, salió muy bien. La verdad que muy divertida, la gente como que vio eso de, che, esto está bueno, no es otra historia, tal cual es distinto. No es salir a correr en el parque como es todos los fines de semana, es una experiencia distinta. ¿Qué es este fin de semana? ¿Ya están agotados los cupos? Hace casi un mes que da agotados los cupos. Ay, bueno, pará. Así que, recuerdo. ¿Cuántas personas? Qué lindo. Van a estar largando cerca de 300 personas. Uf, muchísimas. ¿Y por qué bodegas van a recorrer? O sea, ¿cómo hicieron? ¿Cómo se manejaron con las bodegas? Bien, tenemos una bodega emblemática que es nuestra casa, que es Vinos de la Luz. Es una bodega que está en las dos ediciones, en España y en Mendoza. Que es justo en esto del puente o el vínculo de España-Mendoza, es Vinos de la Luz, el protagonista. Entonces, todo el evento es ahí y corremos por las bodegas de Tunuyán en lo que es de Vines, de Paisaz, claro, Correo Productivo, toda esa zona. Y es una actividad que está en auge, el running. Cada vez vemos más personas que se suman a las distintas maratones, más grupos corriendo juntos en el parque, por ejemplo. ¿Por qué sucede que esta actividad atrae tanto y cada vez más a más personas? Yo creo, a ver, Correo, creo que tiene un concepto social muy fuerte de grupo. Acá en Argentina, en España, por ahí no lo vimos mucho, pero en Argentina el concepto de grupo de running cada vez está más sólido porque te genera eso, una unión de ir a un viaje juntos, a una carrera, de entrenar juntos. La motivación también, ¿no? Me imagino que cuando uno se queda atrás están los compañeros para incentivarlo. Total, además, somos todos corredores sociales, en definitiva, la competencia es muy selecto, claro. Competís contra vos a lo sumo, pero es como una motivación de en grupo, creo que es. Sí, aparte me imagino que hay música, no sé, entre los viñedos, cada uno elegirá la forma de hacerlo. ¿Y cuánto tiempo puede llegar a durar esta carrera? La carrera es en la mañana, es toda la mañana. No ponemos un límite de tiempo duro por una cuestión de que queremos que trotes, camines. Claro, pero hay distintos kilometrajes que se han inscrito los corredores para hacer. Hay 10, 21 y 30 kilómetros. Bien. Y ahí vas a tener todo, ¿no? 30 kilómetros más corredores que van por ahí sí a competir. ¿Cuánto puede durar la de 30 kilómetros? Y calculamos que unas 3 horas, 3 horas y media, como son corredores, corredores, van por ahí. Claro, van por ahí, perfecto. Le vamos a pedir que sean cuidadosos con el medio ambiente, porque después de lo que es, de cómo marcamos, cómo limpiamos. Está buenísimo. Está buenísimo que se contemple eso. Y consejos para alguna persona que se quiera sumar a una actividad de running. No decimos a Rivera Run, porque sabemos que ya están cubiertos los cupos, pero empezar a correr. ¿Qué tips no puede faltar para hacer esta actividad de manera progresiva, sana? A ver, en lo que es conocimientos míos, lo básico de estar bien asesorado con un profe de educación física, un grupo que esté guiado por alguien que esté capacitado. No puede alargarse solo. Totalmente. Lo hacemos, a ver, todos hemos salido a correr solo en algún momento, porque por ahí con los tiempos y demás, pero principal para mí, un buen profe, un buen grupo que te enseña a correr. Buenas zapas, ¿o no? Buenas zapas. Ya no podemos alargar con esta. Sí, no voy a conectar. Yo te iba a preguntar, acá es el principiante, claro, ¿qué tenemos? Lentes, ahí veíamos algunos con viseras, las medias, ¿cómo es el adecuado? Cuando empezás a ver hay accesorios. Sí, de todo. De todo, hay disfraces terribles, tal cual. Pero unas buenas zapas, elemental. Sí, zapatillas sí, a ver lo que es hidratación, siempre, dependiendo de las distancias, la corres con algo de hidratación. El día anterior a lo mejor, estar bien livianito. Claro, tal cual. Claro, alimentarse bien. Son muchos. Y yo creo que debe ser importante saber también, conocer los límites de uno, porque por ahí alguno se da, manija, decir, no, pero yo puedo más, yo puedo más. Y capaz que el cuerpo ya no está respondiendo de saber cuándo parar, ¿no? Es decir, bueno, hasta acá llego por hoy. Tal cual. Hay algo que pasa, a todos creo que nos ha pasado, cuando empezás a correr, como que el crecimiento al inicio es re exponencial. Sí. Claro. Empezás lo que decís y corro cinco, corro diez, corro doce, quince, muy rápido, lo podés hacer, pero ahí es donde está el error, digamos, de esa manijeada que te da. El cuerpo después te rinde factura, porque no sé, la postura, la espalda, las rodillas, correr en la montaña, el asfalto. Totalmente. Pero el vino, como dice el productor, lo cura todo. Claro. Por eso, por lo menos, los parás, eso no. Te duele algo, te frenás, tomás algo y seguís. ¿Cada cuánto están estas paradas técnicas? Porque nosotros queremos ir a eso. Nosotros mucho no te carremos, pero si hay tres con él estamos. Somos buenos tomadores de vino, ¿podemos ir en un carrito de gol? Ahí vamos. En trempos, ahí vamos. Total. Tal cual. Nosotros miramos para otro lado y ustedes van a ir. Y nosotros, ¡pim! Nos colamos. No, a ver, la idea está buena lo que decís porque hemos planeado, las bodegas están cada cinco o siete kilómetros más o menos por las ganancias que tenemos. En cada bodega están sus vinos, comida, hay música, hay una banda en vivo, en otra toca un D-Day, en otra hay un Sarcho. Todo bien completo. Y queremos que la gente aproveche esos lugares. Es decir, no estás en la carrera, pero vas, lo estamos publicando en las redes ahora, vas a tal bodega que toca tal banda y que vadas a ver eso. Claro, y pasa la gente corriendo, saluda, mi inderecho, canto cinco así. Y va a haber vino, va a haber comida para la gente que va allá también. Y los familiares, ¿no? Viste que por ahí ves al, no sé, al... Claro, ir alentar, esperando a la mamá o al papá que están corriendo, alentando, que está re bueno. Totalmente. Qué bueno. Totalmente, eso en carrera y bueno, y al terminar hacemos una fiesta de cierre, fiesta, un cierre con ganas de música también divertido. Está bueno. Está muy bueno. Qué buena idea, Seba. La verdad que felicitaciones a todo el equipo y a todos los que hacen este Rivera Run. A no perdérselo, bueno, este año ya están los cupos agotados, pero que esto dice para la próxima edición puedan participar. Allí está la página web con toda la información para conocer un poquito más de esta actividad que está buenísima y que rinde homenaje a los bellos paisajes y a los ricos vinos que tenemos aquí en la provincia. Seba, un placer que sea con todos los secretos. Gracias, Seba. A correr. ¿Vos para cuánto te anotaste? No, no. ¿Ah, no vas a correrlo? Corro trabajando la anotación. Ah, claro, no están ahí en la organización logística. ¿Pero has corrido alguna maratona alguna vez? He corrido, he corrido, sí. ¿Vos, Luqui, has corrido? ¿El colectivo? Sí, sí. ¿Sabés que en un momento era corredora? No, salgo a caminar mucho, no corro, pero salgo a caminar mucho. No, no, no estamos hablando de correr. Bueno, dejáme que sube algo, ¿viste? Como para sentirme tan mal. Hasta 18 te llegaba. Ah, mirá, un montón, un montón. Sí, vamos a retomar el hábito. Podemos, podemos. Me voy a tener que comprar unas zapas más buenas. Y entreno.